Hola, muy buenos días. Soy Jorge López, analista de XTB, XTBroker. Vamos a comenzar con este seminario de psicología del trading y gestión del riesgo, aunando dos pilares fundamentales, dos pilares básicos de lo que es algo fundamental para tratar con sensatez todo lo que engloba el mundo del trading. Lo primero, principal y fundamental, que me escuchéis de manera correcta, que veáis también la pantalla de manera nítida. Un segundito. Nada, simplemente comentaros. Importante, fundamental, básico, que estos conceptos que vamos a tratar en el día de hoy, los abordemos para grabarlos a fuego, porque es pieza fundamental, pieza clave, como comentaba, dentro de lo que es el mundo del trading. Importante, pues, los puntos que vamos a tratar dentro de la psicología, búsqueda de enemigos y lo que realmente utilizamos como excusa y lo que es la realidad, pues, el broker, el propio mercado, los inversores institucionales y market makers, pero realmente lo que nos tenemos que encontrar es ante un mercado y sabernos enfrentar a lo que es una realidad, sabernos encontrar a nosotros mismos, operar de una manera sensata. Va a depender mucho de cómo enfoquemos nuestra estrategia y cómo nos conozcamos a nosotros mismos. Eso va a ser fundamental para todo lo que es el trading, lógicamente, las diferentes puntualidades que tiene cada uno a la hora de operar. Habrá gente que opera en el medio plazo, habrá gente que opera en el largo plazo, habrá gente que simplemente, pues, lo que realice sea scalping purismo. Va a depender un poquito, pues, de cada uno lo que realice o deje de realizar y, obviamente, cómo se comporta la persona en los diferentes movimientos que puede haber en el mercado o en el mercado en sí. Muy importante ser sensatos con uno mismo, ver, obviamente, y conocer una estrategia y, a partir de ahí, tener la cabeza bien amoblada y ser muy, muy, muy estricto. Y lo señalo, lo recalco aquí. Hay que tener disciplina. Importantísimo el tener disciplina. ¿Cómo solventar los errores personales que tenemos? El 20% es la práctica, el otro 20% es la técnica y el 30% es la gestión del riesgo y otro 30% la psicología. Englobamos prácticamente un 60% de lo que es el trading en este seminario. Con lo cual, los conceptos que... Hola, ¿me escucháis? Me comentan que se escucha... no se escucha de manera nítida. ¿Me escucháis? ¿Hola? Vale, me comentan que perfectamente. Vale, perfectamente. Importantísimo. Disculpadme la interrupción. Importantísimo tener muy en cuenta que esto hay que tenerlo al 100% grabado. Voy a ser repetitivo, pero es que es muy importante. No, estas pautas, no dejarlas de lado nunca. Nunca, nunca. Siempre ser estrictos. Con mucho que aprendemos, con mucho tiempo que llevamos en el mercado, ser estricto con una buena gestión del riesgo y una buena gestión psicológica. Con una gestión del riesgo adecuada vamos a englobar la psicología. Es decir, si somos estrictos en nuestra gestión del riesgo, estamos ya dilapidando los factores psicológicos que nos pueden hacer fallar en la toma de decisiones. Muy importante esta cuestión. Disciplina. Disciplina y disciplina. 60% incluso yo le pondría un tanto porcentual mayor. Un tanto porcentual mayor. Pero bueno, nos quedamos con ese 60% que es ya bastante importante. Obstáculos que nos vamos a encontrar en el mercado. Pues obviamente que el mercado es contrario a la psicología humana, que todos los actos que podamos hacer de manera intuitiva o subconsciente son erróneos. Al mercado no le vale la intuición. Al mercado no le vale la suerte. Al mercado le vale ser soberano. Es decir, él es el que manda, él es el que nos va a atorgar la oportunidad y él es el que nos va a dar la razón o nos la va a quitar. Con lo cual, cuanto antes lo conozcamos, cuanto antes estemos familiarizados con él, mejor. La intuición en el mercado se adquiere. Nadie la tiene de nacimiento. Eso con el paso del tiempo lo iréis viendo, lo iréis valorando. Muy, muy importante esta cuestión. Errores vitales, fundamentales. ¿Esto ha subido mucho, tiene que bajar? No, tiene por qué. ¿Esto ha bajado mucho, tiene que subir? También. Error. En el primer ejemplo podríamos poner la renta variable y en el segundo ejemplo podríamos poner el euro dólar. Sí que puede tener repuntes puntuales, pero la realidad es la realidad. Y las tendencias son las tendencias. Tendemos a operar contra tendencia y eso es un error grave. ¿Qué debemos subsanar lo antes posible? Disonancia cognitiva. Es fácil para nuestro cerebro cerrar pronto posiciones ganadoras y es difícil aceptar un error y cerrar una operación en pérdidas. Tenerlo en cuenta, esa cuestión, tenerla muy en cuenta porque hay que dejar correr las ganancias y hay que cerrar las pérdidas. Es lo que tenemos que llegar a tener en cuenta y lo que tenemos que tener siempre en mente. Siempre en mente. La mente humana altera la percepción de las cosas para hacerlas más agradables. Obviamente cuando tenemos una pérdida intentamos pensar que esa pérdida es pequeña para que poderla llegar a soportar. No tiene mucho sentido realizar este tipo de ideas o tener este tipo de ideas dentro de la percepción del trader. No tiene mucho sentido. Tenemos que ser sensatos y ser cuadriculados, ser disciplinados a la hora de toma de decisiones. Si algo nos ha salido mal, nos ha salido mal y nos afecta, pero que nos afecta a la hora de tomar otro tipo de posiciones. Si busco fundamentos para apoyar una decisión errónea, los vamos a encontrar. Con lo cual, para tomar una decisión que acaba mal, vamos a encontrar parámetros. Tanto en términos macroeconómicos, como por supuesto en parámetros técnicos, que siempre, siempre, siempre vamos a decir esto me ha pasado porque tenía que haber hecho esto. Esto me ha pasado porque tenía que haber hecho lo otro. Tenemos que tener muy, muy en cuenta que tenemos que ser sensatos con nosotros mismos y con la estrategia que hemos analizado y testeado. Importantísimo. Siempre hay un dato, un patrón indicador. El cambio de nuestra decisión inicial, lo que os comentaba. Cada día hay que mirar el gráfico con ojos nuevos. Muy importante. ¿De acuerdo? El control de las emociones. Por lo que opero mejor en demo que en real. El miedo. Si sobra mucho, invierte con cantidades menores. La euforia. No le pierdas nunca el respeto al mercado. Puig y cabezonería. El mercado siempre va a tener la razón y no le gana a nadie. Veis que soy repetitivo en todo lo que es las emociones y la psicología del trading. Soy un sweet trade, soy un scalper. Es cuestión de la personalidad. Un sweet trade va a ir un poquito más en el medio plazo. Un scalper va a realizar diferentes operativas dentro de lo que es el día de negociar, el día de realizar trading. Si no te sientes sereno y despejado, mejor apagas el ordenador, coges, te vas a dar un paseo, disfrutas de la familia, no pasa absolutamente nada. Te pones a leer un libro lo que más te guste. Si no estás concentrado, no operes. No tiene sentido. Dirías que la mente está en otra circunstancia, tenemos un estado de ánimo que no es el más óptimo, tenemos mal humor, problemas familiares, etcétera, etcétera. Mejor no operar. Si nos vence el mercado, no hay que buscarle revancha. Darle la mano, me has ganado en esta y buscarle ganarle los puntos en otro tipo de estrategia, en otro tipo de activo, en ese mismo activo, en otro momento. No pasa absolutamente nada. La pérdida. Hay que tener claro que un trader va a perder de manera sistemática, sí o sí. Lo que nos va a diferenciar es esa manera de perder. Obviamente, si perdemos de una manera eficiente, tendremos una larga proyección en este tipo de mercados. Si operamos y perdemos de manera recurrente, vamos a tener una pérdida que nos va a repercutir dentro de nuestra cuenta de valores, dentro del capital, va a mermar nuestro capital y va a mermar también nuestra capacidad a la hora de tomar decisiones. Por lo cual, son el cúmulo de diferentes circunstancias. Es nuestra vida. Todos tomamos decisiones y por fuerza agometemos errores. No sucede en la vida cotidiana. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a la vida cotidiana a que prácticamente la mitad de las decisiones sean equivocadas. En el trading tenemos que estar psicológicamente preparados. Porque, obviamente, podemos cometer muchos errores y podemos tener muchas malas rachas. Lo cual, debemos de tenerlo muy en cuenta, este tipo de cuestiones. Aprender a perder sistemáticamente. Un ganador en trading es un ganador estadístico. Alabar las pérdidas porque son parte fundamental del camino. Hay que aprender de esas pérdidas más que de las ganancias y, lo que os he comentado al principio, un experto se diferencia más en cómo pierde y en cómo gana. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Los grandes golpes son para los principiantes. No pienses nunca en lo que has dejado de ganar y el mercado siempre te va a dar oportunidad. Siempre vamos a tener una oportunidad si hemos realizado una buena gestión monetaria. Continuamos. Las rachas. Cualquier técnica, por buena que sea, tiene altibajos. Tenemos que sobrevivir a las malas rachas económicas y psicológicamente. No podemos venirnos abajo o modificar nuestra técnica cada vez que encadenamos un par de fallos. No tiene sentido. No dejarnos llevar por la euforia de las buenas rachas. Tampoco tiene ningún tipo de sentido ser extremadamente optimista cuando nos va bien. No tendría mucha sensatez. Si has encadenado muchas operaciones seguidas ganadoras, no aumentes el cambio de tus posiciones. Redúcelo. Comentaremos este punto dentro de gestión del riesgo. Continuamos con psicología del trading. La estrategia o plan de inversión. Saber a qué juegas. Debes tener una técnica sí o sí. Tienes que tener una técnica sí o sí. Porque obviamente si no tienes una técnica no tienes un modelo con el cual operar de manera recurrente. No podemos tomar cada decisión basada en una motivación distinta. Debemos tener un plan estratégico. Es como un negocio. Debemos saber hacia dónde vamos y obviamente sabiendo hacia dónde vamos podemos llegar a tener una sensatez a la hora de trabajar este tipo de mercado. Si obviamente no sabemos hacia dónde vamos, no tenemos ningún plan que atacar, que abordar, obviamente estamos un poquito perdidos en este sentido. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Saber en qué plazo operamos. Si somos un operador de estricto corto plazo, de trading puri-during tra día, no nos podemos convertir en un swing porque tengamos una operativa mal. No tendría ningún tipo de sentido. Lo más importante, ¿de acuerdo? Respetar siempre el stop. El stop es pieza clave fundamental para liberarnos de una presión psicológica y para hacer una buena gestión patrimonial y una buena gestión del riesgo. Importantísimo. El objetivo, si pretendes multiplicar tu cuenta, si pretendes multiplicar una cuenta de la noche o mañana, lo más seguro es que pases por una cuenta cero de un día para otro. El primer objetivo es sobrevivir, obtener ingresos recurrentes y en la primera fase es donde más gente se queda. En la medida de los nuevos traders no pasa de esa frase. Obviamente el abatimiento, la pérdida, la presión psicológica, les hace en ella, les hace en ella y obviamente se quedan ahí. Se trata de sobrevivir, ser fuerte mental y monetariamente. Si lo eres mentalmente, vas a tener una sensatez financiera y vas a aguantar en términos monetarios. Si no lo eres, obviamente vas a pasar por serias dificultades. Espero tener esto bastante en cuenta. Primero, hay que ganar experiencia y confianza y obviamente lo que tenemos que realizar también es aspirar a tener beneficios recurrentes. De lo que realmente se trata es de obtener objetivos razonables. Pasamos a gestión del riesgo. Todo esto que hemos comentado en psicología del trading lo vamos a abordar en gestión del riesgo. Podríamos haber empezado con gestión del riesgo y eliminar de un plumazo todo lo que es la psicología del trading porque si somos estrictos en nuestra gestión del riesgo nos eliminamos errores típicos que se cometen por una psicología inadecuada y también por un error a la hora de tomar decisiones en base a una buena estadística. Es básico, fundamental ser un buen estadista. Lo comentamos ya en psicología, lo volvemos a comentar ahora sin ningún tipo de problema. Lo más importante de los errores típicos, no colocar un stop. Es un error brutal, garrafal, que hay que solventar. Sí o sí. No se puede estar en una estrategia sin colocar un stop. Se puede estar, si obviamente ya tenemos un tiempo o si somos sensatos a la hora de acotar una pérdida. Pero no dejar una pérdida correr sin ningún tipo de sentido porque obviamente no es sensato, pero vamos, ni mucho menos. Vamos, sumar posiciones perdedoras, promediar, abrir posiciones con volúmenes demasiado grandes, sobra palancarse, tomar beneficios de manera prematura, un error que podríamos denominar como un error leve, luchar contra la tendencia. Hay que aprovechar dentro de la manera que tengamos nosotros, lógicamente, de operar este tipo de mercados. Pues obviamente saber en qué tendencia corto plazista o medio plazista sería mejor movernos. Dentro de las propias tendencias en medio o largo plazo puede haber tendencias en estricto o corto plazo que también son aprovechables. No veremos en un apartado práctico. No acotar las pérdidas. Es el error más grave y tiene que ser subsanado durante el fácil. Hay una tendencia a evitar colocar los stop, especialmente cuando un trader se equivoca en varias operaciones consecutivas. Te saltan los stop una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces y dices, pues prefiero no colocarlo y más cuando te salte y luego se da el movimiento de vuelta. Si obviamente nos salta en repetidas ocasiones tenemos que revisar cómo colocar los stop. Algo estaremos haciendo mal. Muy importante. También ver en qué momentos y dónde puede llegar a colocar la gente los stop. Eso también tenemos que tenerlo bastante, bastante en cuenta. Lo importante. Debemos reconocer que si el stop salta, como os estaba comentando, algo falla. Seguro sí o sí. Por lo cual debemos tener muy en cuenta que tenemos que modificar nuestra manera de trabajar el stop. Es lo que debemos de modificar. Hay que encontrar un punto de equilibrio a la hora de fijar ese stop. Revisar, obviamente, si hemos fallado en parámetros fundamentales, en parámetros técnicos. Sin ningún tipo de problema lo vamos a ir viendo. Un mercado limpio, un mercado sucio, de datos de gran impacto macroeconómico, lo iremos viendo sin ningún tipo de problema. Para buscar ese punto de equilibrio a la hora de fijar nuestros stop podemos basarnos en distintos métodos. Aquellos más subjetivos, que van en función de soportes, resistencias, niveles de FIBO, método al mínimo del día anterior, etcétera, etcétera. Aquellos otros más objetivos según nuestro balance en cuenta o la actividad del activo. No vamos a profundizar, pero obviamente, pues, con una decisión en términos, por ejemplo, de PIBs, de euros, cómo nos repercute, etcétera, etcétera, sería muy, muy importante. Como conclusión, es imprescindible la colocación de un stop loss, especialmente para la operativa de corto plazo, para evitar descalabros como lleva siete o dos meses, pues, o incluso un año de trading ganando y que de un día para otro se nos vaya al traste. No tendría ningún tipo de sentido en que en una estrategia se nos vaya al trabajo de tanto tiempo. No es sensato. Nuestra experiencia en el seguimiento de nuestros clientes ha sido de muestra, con lo cual hay que buscar un buen nivel de equilibrio. Sumar posiciones perdedoras, promedial, típico error, típico error que se puede llegar a realizar, se pueden llegar a realizar compras, y nosotros lo comentamos, compras y ventas escalonadas, en un tendencial bastante claro. Pero otra cosa es, en una tendencia clarísimamente alcista, ir sumando posiciones vendedoras, una tendencia clarísimamente bajista ir sumando posiciones compradoras. No tiene ningún tipo de sentido. Y eso hay que liberarse, si tenemos ese error hay que liberarse de él lo antes posible. Keynes dijo, el mercado puede permanecer irracional más tiempo que usted puede permanecer solvente, y ese error lo tenemos que evitar a toda costa. No podemos estar con ese error durante mucho tiempo. Volúmenes importantes sobre apalancamientos, apalancamientos sensatos. El volumen seleccionado debe configurarse en base al disponible en la cuenta, es decir, al balance para cuentas de 1.000 a 3.000 euros, pues 0.1, 0.2, 0.3, está bien. Hay que trabajar con ese mínimo. En algunos casos, por ejemplo, como puede llegar a ser acciones, el nominal es inferior a 10.000 euros, vistos en euro dólar pudiendo ser más accesibles. Con lo cual, dependiendo del activo, también tenemos que tener en cuenta, en términos de valor nominal, qué es lo que nos requiere. Con el tiempo, a medida que se gana, fijaros que esto es opuesto, a lo que comentábamos anteriormente en psicología. Con el tiempo, a medida que se gana confianza con el mayor número de aciertos versus errores, la cuenta en venta, podremos incrementar el cambio de nuestros órdenes. Aquí tenemos que enfrentar dos cuestiones. Sí, vamos obteniendo ingresos recurrentes, pero el fallo cada vez está más cerca. Es decir, cada vez la posibilidad de que tengamos un error sigue estando ahí. Y debemos de tenerla muy, muy en cuenta. Con lo cual, lo debemos de valorar en este sentido. De tenerlo muy, muy en cuenta. Tomar beneficio de manera prematura. Un error que es de los menos graves, pero si obviamente hemos confiado, hemos estudiado una estrategia, vamos a dejarle trabajar a dicha estrategia sin ningún tipo de problema. La inversión en largo plazo generalmente provoca que el investor no realice nunca beneficios o los materialice cuando ya es demasiado tarde, si son muy inferiores, inexistentes, incluso. Sin embargo, la operativa con CFDs, normalmente a corto plazo, trae consigo el error contrario, cerrando las posiciones rápidamente en cuanto se obtiene un pequeño beneficio. Obviamente no es un error más grave, como os estaba comentando, pero hay que subsanarlo cuanto antes. La colocación de un take profit nos ayuda a fijar un objetivo de beneficio siempre y cuando respetemos y no nos engañemos modificándolo, como también puede ocurrir con el stop loss. El stop loss se puede modificar, se puede modificar, pero siempre en términos positivos, no en términos negativos. No vamos a modificar el stop para obtener un rendimiento negativo. No tiene ningún tipo de sentido. ¿Cómo es utilizarlo? Se puede utilizar el stop loss como take profit. Lo podemos hacer, lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. Incluso subiendo en el primer rendimiento que teníamos del take profit, subir ahí el stop loss y seguir dejando apostar con un ratio rentable de riesgo mayor. Eso lo vas sirviendo y te va a generar también más confianza en este sentido, no acumular una pérdida. Pero obviamente también esa modificación del stop, tenemos que tener en cuenta que nos perturba ya la decisión que teníamos en un inicio tomado. ¿Qué puede ser buena? Sí, lógicamente la decisión la hemos tomado en base a una modificación de precio que se ha dado, o una circunstancia puntual que se haya podido llegar a dar. Eso lo debemos tener bastante en cuenta. Pero se puede utilizar, se puede modificar el stop loss, pero en términos únicas y exclusivamente positivos. No vamos a modificar el stop loss para perder más. No tiene ningún tipo de sentido. Existe un debate importante sobre a qué distancia colocar el stop loss y el take profit. La mayor parte de los manuales, expertos que andan por colocar el take más lejos que el stop, lo cual es debatible, porque obviamente para testear una estrategia lo más sensato sería colocar el take y el stop a la misma distancia para ver la efectividad de dicha estrategia. Es muy importante tener un 50-50 y a partir de ahí ver cómo de buena es tu estrategia y poder ir incrementando en ratios de rentabilidad riesgo, testeando, llevando un poquito más al extremo tu estrategia, yendo poco a poco. Por un lado, situar, por ejemplo, el euro dólar, el stop loss a 30 puntos y el take profit a 60-90, es una estrategia 1-2, 1-3. Y unas ventajas de perder menos cuando nos equivocamos y que nos acostumbramos a perder, ya que las pérdidas se aprenden más que de los beneficios. Probablemente no estamos testeando, si no hemos venido en un 1-1, no hemos testeado la estrategia para un 1-2. Con lo cual, cuidado en esa toma de decisiones, tenerlo también bastante en cuenta. Estadísticamente colocar un stop loss más cerca, igual o más lejos, que el take profit tiene las mismas implicaciones. Ya que cuando el stop loss está más cerca y el take profit más lejos, perdemos menos cuando nos equivocamos, pero también será más probable que nos equivoquemos. En lo que estamos comentando. Es estadística, pura y duda, probabilidad, no vamos allá. Vale, pues en lo que todos parecemos estar de acuerdo es en no situar el stop más lejos que el take profit. Eso es importantísimo, ¿de acuerdo? Importantísimo. ¿Estáis viendo las diferentes ponencias, no? ¿Estáis viendo las diferentes...? Es que me comenta algún asistente que no ve, se le ha quedado en la pantalla principal. ¿Estáis viendo las diferentes...? Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Ahora lo veis? Bueno, de todas formas, os las puedo pasar, ¿vale? A jorge.lope.arroba.xt.es Ah, vale, ahora sí. Vale, perfecto. Pues nada, se debería haber quedado atrascado en ese punto. De todas formas, os repito, si tenéis cualquier tipo de duda, queréis comentar cualquier tipo de circunstancia, queréis la presentación, os lo paso, ¿de acuerdo? Apuntaros si queréis, jorge.lope.arroba.xt.es Repito, jorge.lope.arroba.xt.es Cualquier duda que podáis llegar a tener, es asolventada, ¿vale? Pero vamos, os puedo pasar este seminario sin ningún tipo de problema. Bueno, luchar contra tendencia, obviamente, pues es un error también bastante importante. Nos hemos quedado dentro de la colocación del stock. Siempre lo que tenemos que tener claro es nunca colocar el stock loss más lejos, ¿de acuerdo?, que el tick profit. Un segundito. Más lejos que el tick profit, con lo cual, lo importante, lo más importante, es saber que vamos a dirigirnos a mercado para obtener un rendimiento mayor que la pérdida que podemos llegar a cometer, ¿vale? Eso es importantísimo. Luchar contra tendencia, el trader coopere, pues muy específicamente el operador de la CCD, es de buscar la tendencia y operar a favor de la misma. Esto es lo más importante, relación ratio-riesgo-recompensa. Porque con ese ratio-riesgo-recompensa vamos a colocar un stock, vamos a colocar un take y vamos a probar, testear nuestra estrategia que tengamos vigente, ¿de acuerdo? Con lo cual, no hay ningún tipo de problema. Tenemos que establecer la relación riesgo-recompensa siempre, sí o sí. ¿Cuánto podemos perder? El beneficio medio probable. Veréis ahí las cuantías. La relación riesgo-recompensa, ¿cuánto podemos perder? El beneficio medio probable. Obviamente, pues es una estrategia. Si podemos perder 100 y por aquí podemos ganar 200, que es una estrategia 1 o 2. No arriesgamos más de un 2% de nuestro capital en cada operación. Va a depender del trader, ¿de acuerdo? Gestión del riesgo, hay que llevar un cuaderno de trading, con el listado de valores donde invertir, también con las posibles transacciones para el día, resumen de transacciones finalizadas, repaso y colocación de stop loss, que lo vamos a hacer a continuación, lo vamos a ver ahora. Ahora, obviamente, si hay un dato de gran impacto que nos pueda llegar a influenciar, si hay una puntualidad dentro de una noticia macro que nos ha hecho saltar la estrategia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo tenemos que tener en cuenta, valorarlo, estudiarlo y a partir de ahí decidir con sensatez, ¿vale? Que es de lo que se trata. Métodos subjetivos y métodos, un poquito método más subjetivo, lo vamos a ver sin ningún tipo de problema. Aquí tenéis, ¿vale? Jorge.lópez.arroba.xtd.es. Esto es el apartado teórico, ¿de acuerdo? Con lo cual, dudas, preguntas que podáis llegar a tener, las hacéis sin ningún tipo de problema sobre este apartado teórico. Me gusta ir un poquito rápido porque simplemente diapositivas los puedo pasar para que en el apartado práctico poderme extender un poquito más sin ningún tipo de problema. Y vamos a ello, ¿de acuerdo? Vamos a lo que realmente nos interesa. Nos preguntaremos, por ejemplo, para realizar un estudio de un activo y hacemos un poquito análisis de lo que hacemos actualmente en los móviles. Tampoco es nada complejo buscar ratios de rentabilidad riesgo y a partir de esto, decidir un activo, un dólar, DAX, oro, lo que queráis. Siempre hago una votación y lo que sea el ganador es lo que realiza. Sí, le hago una votación y lo que demás. Esto es só el ganador. Solo, el ganador es lo que lo que sea el ganador es lo que sea el ganador. vale, a ver, me comentéis por aquí ¿veis la pantalla de manera correcta? a ver, ¿veis la pantalla? vale, me comentéis que que sí, sin ningún tipo de problema, vale, perfecto bueno, pues comenzamos comenzamos con el apartado ya hemos visto el apartado hemos visto en este caso el apartado en este caso teórico, vamos con el apartado un poquito más práctico y nada, ahora la votación para que me digáis que activo, dólar DAX, oro, lo que prefiráis no es diferente DAX, IBEX, euro, dólar SP cuatro activos por ahora no, doy un minutito euro dólar otra vez vale, gana euro dólar prácticamente por boleada vamos al euro dólar, últimamente va ganando el euro dólar no todavía, la última vez ganó creo el el DAX vamos a irnos a euro dólar sin ningún tipo de problema vale, vemos que lo tenemos en un minuto vamos a ver primero hacia dónde vamos ¿de acuerdo? y hacia lógicamente que es lo que nos puede llegar a interesar más o menos de vamos con un gráfico limpio, nítido va a limpiar esto un poco desde dónde venimos hacia dónde vamos es lo más importante dentro de este tipo de activos y obviamente pues activos bastante volátiles fijaros que el tendencial el primero clarísimo con una perpendicular con una caída y una pendiente brutal ¿vale? el primer movimiento podemos tomar incluso más movimientos en esta zona esta también es que es importante importante y luego ya una verticalidad mucho mayor para el estricto corto plazo que nos va a interesar quedarnos en este rango aproximadamente y ya me parece bastante ya me parece bastante algo que estamos que estamos tomando pero bueno lo vamos a tomar como referencia para tenerlo bastante importante zona de soporte resistencia lo primero ¿vale? que es lo relevante que es lo importante en las que rebota de manera importante el valor y muy importante esto que tenemos aquí ¿vale? muy importante esto que tenemos aquí importante pues esta zona esta zona incluso nos podemos quedar ya en este medio largo plazo que tenemos con una zona de control que tenemos en esta zona de aquí lanzamiento pues de las últimas proyecciones vemos aquí en esta zona y nos vamos a un horario ver que zonas son relevantes fijaros que el 38 me parece relevante para el corto plazo fijaros que he pasado ya una hora con cosas muy básicas muy fundamentales fijaros que no complico prácticamente nada esa zona también es importante ¿vale? esta zona por aquí también sería interesante nos podríamos quedar con esto en una hora pero lo más importante me sigue variando esto aquí con lo cual yo adivino esta zona me quedo con esta en estos niveles de referencia y yo desde la última proyección consigo bastante sencillito qué niveles me siguen aportando zonas de control para tener bastante en cuenta si ya una por aquí una por aquí y esa última lo que ya sabemos es un máximo mínimo nos vamos directamente a un 30 minutos vamos restringiendo cada vez más como veis desde donde vamos restringiendo cada vez más fijaros esta zona de control lo que más me interesa de este estudio es esta zona sería esta zona de aquí de acuerdo y en esta zona de aquí mi toma de decisiones ¿vale? mi toma de decisiones va a ser dependiendo de si rompemos o no los diferentes niveles que tenemos última proyección para tomar también una decisión utilizo bastante cibo ¿vale? en particular para una toma de decisiones último punto voy a ir restringiendo esta zona cojo la de 61 me queda bastante lejos aquí lo podría marcar incluso con esto y me marco también esta última zona que me da ese 30 de esos elimino ¿vale? y toma de decisiones dentro del euro dólar sigo para un medio largo plazo lo sensato sería tomar posiciones cortas o un estricto corto plazo por esta formación que tenemos lo sensato sería ir a buscar de nuevo parte superior aquí me quedaría bien la búsqueda de este rendimiento con lo cual lo que realizaría sería una compra ¿vale? en esta zona limitando aproximadamente esto aquí y es por aquí ¿qué es lo que sucede? en este ratio 1-1 no tengo en Tick Profit algo visible en el estricto corto plazo ¿qué es lo sensato? pues tal vez condicionar mi entrada en esta zona ¿vale? limitar mi Tick en esta otra y buscar mi salida si hay un rendimiento negativo en esta zona importantísimo quería que también saltara esto los lotes que voy a dirigir a mercado cómo me repercute la pérdida porque si yo lanzaba y lo llevo a esta orden para que lo veáis de manera visible como veis como una estrategia prácticamente 2-1 en la que el rendimiento es dos veces la pérdida que puede llegar a cometer la entrada óptima porque la he terminado más allá de la compra que hemos realizado porque me parece un nivel mucho más sensato que prácticamente la parte en la que estamos actualmente rebotando en toda la sensación en esta zona y como bien os comentaba importantísimo esto que aparece al libro ¿vale? importantísimo esto número de lotes valor del contrato el stock cómo me va a afectar la pérdida sobre mi balance sobre mi patrimonio y la toma de decisión que voy a tomar sin haber mirado ningún matemático económico importante revisar todos los datos macroeconómicos que tienen lugar en la jornada de hoy y tomar también una decisión en base a la misma es lo que tenemos que tener en cuenta y muy en cuenta para la hora de tomar de tomar decisiones ¿de acuerdo? eso va a ser siempre fundamental para tener un acierto sensato en este tipo de en este tipo de operativas muy importante que esa toma de decisiones lo hagamos de manera lo hagamos de una manera eficiente ¿de acuerdo? es muy muy importante lo más importante pues esta esta cuestión que debemos de debemos de tratar debemos de de tomar pues de una manera de una manera muy muy seria a la hora de tomar nuestras nuestras posiciones dudas preguntas al respecto que tengáis vale pues nada si no hay más dudas al respecto cualquier tipo de circunstancia que pueda llegar a ser solventada dudas que tengáis a jorge.loquez arroba xd.es repito jorge.loquez arroba xd.es ¿de acuerdo? y dejamos solventado todo lo que es cualquier duda que pueda llegar a tener ¿de acuerdo? muchas gracias por la asistencia del seminario seguimos en contacto un saludo hasta luego lo que pasa lo que pasa lo que pasa que está .